Dicen que tengo mala fama Que me perturba una adicción Buscando cómplices miradas Hoy juego con doble intención Y en la oscuridad Quiere saber si lo que dicen es verdad Y me piden más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan Que es lo que busca si te me acercas mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal Si me sigue provocando No es culpa mía si me porto mal Baby, no es culpa mía si me porto mal Ella se quiere asegurar que todos sean rumores Y me tienta rozándome los labios con esos sabores Vamos lento, que esto me está matando Tiene fuego en el juego Pero no es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal Que es lo que busca si te me acercas mal No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal Si me sigue provocando No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal Que es lo que busca si te me acercas mal No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal Si me sigue provocando No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal Que es lo que busca si te me acercas mal No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal